Jorge Durán Bueno, yo soy Jorge Durán, soy nacido y criado en Guadalupe y mi profesión es agricultor, ¿no? Bueno, a mí me gustó tanto la música del charango, ¿no? Porque en el pueblo donde yo me crié había charanguistas, ¿no?, de aquella época y de ahí yo me copié un poco, sin ir a ningún colegio de música, ninguna academia, de escucharlos, nomás aprendí y sigo tocando, tengo 47 años ya que llevo de vida y sigo practicando charango Oslo, en el pueblo donde yo me acerco, chinote y su concerla ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Eso nomás